Vamos a seguir buscando entonces No, parque, domingo no quieren Por acá la gente es que Vaya par que te pueden tomar fotos Ya, mister, no hay problema Hola amigos, yo soy Rudy Ramos Y bienvenidos a un nuevo video Disculpen si en la parte de atrás Hay un marrano durmiendo Lo que pasa es que justo cuando yo he querido grabar Él se subió a la cama y se echó a dormir Entonces dije mejor que se quede ahí dormido Va a ser un invitado extra así Del público En esta oportunidad vamos a hacer fotos cool En lugares feos ¿Cómo se originó esto? Lo que pasa es que yo vi un video de Calle Poché Hace más de dos meses, más o menos Entonces yo dije, oye, yo también quiero hacer un video así Y justo la semana pasada me habla un amigo fotógrafo Y me dice, oye Rudy, quiero tomarte unas fotos para mi Instagram Todas las fotos que van a ver ahora Lo pueden buscar en el Instagram Están muy buenas, muy bonitas Yo no soy modelo, pero salen muy buenas las fotos Así que puedes ir libremente Y chequearla en el Instagram de mi amigo Seguirle Y también no se olviden de seguirme en mi Instagram Porque ahí estoy posteando todo lo que está pasando Todo lo que voy a hacer en esta semana Es más, también ahí yo les pregunto Qué tipo de videos desean para las próximas semanas Así que vayan al Instagram y síganos a los dos Amigos, estas fotos han quedado muy, 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 muy buenas Vamos a calificarlo en 5 estrellas Así que cada foto que ustedes van a ver Yo les voy a poner, tal vez si me gusta Si no me gusta mucho, les voy a poner 3, 4, 5 Máximo 5 Así que comenzamos Amigos, ya llegamos a la primera locación Este lugar es muy céntrico Y yo como que siempre he pasado Yo siempre he pasado por este lugar Y digo, ¿por qué no tener una foto acá? Y les voy a mostrar Porque si es bonito O sea, el lugar no es bonito Pero para tomarse una foto Si quedaría súper cool, de verdad El lugar es este Pueden ver Es una casa, se puede decir O más o menos Que está en una esquina Y es como un lugar tétrico Como para tomarse unas fotos Ahí, allá O en cualquier lado Porque si está muy bueno Así que comenzamos con la primera foto Se ha traído mi mochilón Donde hay bastante ropa De verdad he metido bastante ropa Creo que me voy a ir de viaje Así que ¿Dónde comenzamos? Acá me paro Sí, un poquito Como para acá Ya Ya, cool Amigos, he estado tomándome las fotos Y literal Por un buen rato Me olvidé que tenía la cámara Así que voy a tener cuidado Porque acá me la pueden robar O sea, puedo estar tomándome fotos Y la cámara desaparece Por donde yo trabajo Hay una edificación Que es fea realmente O sea, su fachada es muy fea Pero para unas fotos Quedaría súper, súper cool Para llegar a esta foto Habíamos tomado en varias partes De esa casa, se puede decir Y como que no quedaba bien Como que sí estaba bonito Para tomar la foto Pero no me convencía mucho Entonces dije ¿Por qué no nos sentamos En esta banquita? Y a ver qué tal sale Y de verdad chicos Ha salido súper, súper bueno Yo les puedo dar Un 4 de 5 estrellas De verdad Están muy buenas Me gusta el estilo De los lentes De la chaqueta Bueno, aunque está algo gordito Pero este Me gusta bastante Me gusta bastante esta foto Todo casual Tómame una foto Como si no me diera cuenta Para esta siguiente foto Mi amigo me dice Oye, por acá en esta zona Hay casas abandonadas Y podemos ir Son feas realmente Pero para la foto Quedaría muy, pero muy bien Así que llegamos a una De estas casas Y mi amigo tenía miedo A que haya perros Entonces yo valiente Me fui caminando Para ver si había perros Porque puede mordernos Yo ya estaba dentro En la casa un poco más Ya me cambiaba de outfit Porque tenía que cambiar Que tenía que variar Y viene el de seguridad De esa zona Y nos dice No, tienen que irse Porque han llamado Y han reportado De que están entrando En la casa Y le dijimos Que solamente Íbamos a tomar fotos Y nos dijo Que no podíamos tomar fotos Porque las personas Iban a pensar mal Porque tal vez Querían robar Algo así Y es comprensible Pues que vayas a una zona Y no los conozcas Y se estén tomando fotos Como que Muy sospechosos Pero bueno Oye, me gustan Las plantas allá ¿Tú crees? Sí, en ese lado Se ha entrado Si no, que no estoy seguro Si hay aparte A ver Documenta, lo documenta Claro Entra tú primero Claro Él va primero Que le muerde el perro No, no hay nada No, no hay nada Hemos llegado A la segunda locación Esta es una casa Abandonada Creo Si está abandonada No hay perros O bueno No quiere Nos botaron Gracias Vamos a ir a buscar No, pues Domingo no quieren Para que Vaya parque Pueden tomar fotos Ya, mi señor No hay problema Literal Nos sacaron Es la ciudad Decidimos seguir caminando Y en eso Encontramos Como es tipo Un estacionamiento Grande En la cual Dijimos Oye, por acá Puede ser Es feo el lugar Así que miren El detrás de cámara Ya llegamos Al segundo lugar Y ya hice Mi cambio de ropa Algo simple Nada más Por lo blanco Por lo blanco Chaqueta blanca Igual Hace unos momentos Nos acaban de sacar De una casa Donde también estaba Muy bueno Muy bueno Pero no hemos venido A este tipo de lugar Tipo desolado Que es igual Chévere Igual vamos a comenzar Igual ustedes Van a ver Este, como hacer las fotos Y espero que les guste Ustedes se quedan acá Para llegar a esta foto Me estaban tomando Fotos así De cara Y no como que No quedaba muy bien Más o menos Y en esto me dice A ver, voltea Y yo volteo así Todo serio Todo rudo Y quedó esta foto Y a esta foto Yo le doy Cuatro de cinco estrellas También Porque el fondo Es feo Como que Como que no me gusta mucho Pero para este video Queda súper genial Y yo con mi cara En malo Así todo rudo Para esta siguiente foto Sigo casi con el mismo outfit Solamente me cambié La chaqueta Nada más Solamente Porque sigo Con el mismo polo Con el mismo jean Y con las mismas zapatillas Así que normal Para llegar a esta foto Tuvimos que caminar Un poco más Porque estábamos caminando Y encontrábamos casas feas Pero como que no nos convencía Y llegamos a una casa Que es en la parte de adelante Tiene un patio Y dijimos Oye puede ser acá la foto Porque tiene atrás Una pared así Súper manchada Como que feo Realmente feo A esta foto Yo le doy Un 3 de 5 estrellas Porque no es que sea tan bonito O sea no me convence tanto Pero si Si quedó bien Si quedó bien Pero solamente le doy Máximo 3 estrellas Amigos Amigos para llegar a esta foto Que van a ver en un momento Estuvimos caminando un poco Y encontramos Una casa abandonada Que en la parte de atrás De su patio Estaba muy bonito Para esa foto Porque había unos grafitis Así dibujados Y estaba muy bueno Yo estaba caminando adelante Para ver si hay perros Otra vez Y no estaba Y yo como que ya le decía Ya está súper bien Está vacía Podemos tomarnos la foto Y mi amigo me dice No ahí viene la seguridad Otra vez Arriesgándome Para ver si hay perros Porque por acá Si, si es bueno Pero No sé si Nos sacaron Luego Estuvimos caminando Como media hora Estábamos que camine Camine, camine Camine Y llegamos A la parte de la pista Y yo le digo Oye ¿Por qué no nos tomamos Una foto acá En el rompemueble A ver qué tal queda? De verdad me gusta Bastante esta foto Yo le doy un 4 de 5 estrellas Porque me gusta bastante El fondo En la parte de atrás El cerro Atrás los altos Y para eso Antes de llegar a esa foto Recuerdo que estábamos tomando Y venía un carro Venía otro Y teníamos que pararnos Sentarnos Otra vez pararnos Sentarnos Como que no nos podíamos Tomar bien Y quedó muy bonita Esa foto Espérate Acaba de llegar La gente Que iba a matar a Rudy Mi video termina mal Como les digo Le doy un 4 de 5 estrellas Porque si Quedó cool Y como finalizando Como que ya nos estábamos yendo Como para ir a tomar un auto Para ir a nuestras casas Y estábamos cerca A un muelle Y dijimos Oye ¿Por qué no vamos A un muelle? Puede ser que tomemos Unas buenas fotos ahí Y yo como que dije Puede ser Puede ser Puede ser No hay más que decir Estamos en el muelle Nos hemos venido al muelle Claudia Te reto A que te des un caja Oye no Pero mira A pesar de que el agua aquí Es bien cochina No, sí Es demasiado cochina Los buzos Se meten Para poner las trampas Debajo del mar Y puedan Atrapar Ella dando tu voz Esta foto Esta foto es mi preferida ¿Saben por qué? Porque normalmente No sé si se han dado cuenta En estas fotos anteriores Todo salgo molesto Todo salgo como que serio Todo salgo como que rudo Y acá en la foto que les voy a mostrar Salgo sonriendo De verdad Me gusta bastante Porque antes Me acuerdo que yo me tomaba fotos así sonriendo Y me gustaba Pero ya por un buen tiempo He estado tomándome así fotos serias Y como que Sí me gusta Pero no va mucho conmigo Así que a esta foto Yo le doy un 5 de 5 estrellas Porque me gusta el fondo de atrás Del muelle Las barritas que están a mi costado Y que yo salgo sonriendo De verdad Me gustó bastante esta foto Y creo que lo voy a enmarcar Creo porque Me ha gustado bastante Así que amigos Esto es todo por el video de hoy Me ha gustado bastante Estas fotillos Y como les digo Va a haber una segunda parte Díganme en los comentarios Rudy quiero una segunda parte Y vamos a hacer la segunda parte Solamente les voy a decir Que en la segunda parte Me voy a ir a un basurero He guardado los mejores sitios Más feos Para esta segunda parte Así que no olvides Comentar En los comentarios Ah me olvidaba Mi amigo en su Instagram Ahora está haciendo un sorteo Así que ustedes Vayan A chismosear un rato Ver las fotos Darle like A la foto Donde estoy yo Y participar del sorteo Porque Él toma muy muy buenas fotos Y ustedes lo han visto No olviden suscribirse a este canal Y darle click En la campanita de suscripción Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Un nuevo video Y formar parte De esta bella familia Así que nos vemos Hasta la próxima semana Chao chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!